La Lima La Lima Que yo quiero Es la Lima piadosa De San Martín de Porres Y de mi Santa Rosa Ciudad la carandosa Color de primavera Castillo Surretereta Carana de Candela Del balón pie peruano De morenas Las centellas de amores y amoríos que alumbra las estrellas. Palmas, la lima que yo quiero es la lima, mi bandera, la ciudad más amorera de anticucho y pícaro. La tierra seductora de mujeres de bandera con carita de canela y boquita de turro. De guapos, caballeros, de cantores y galleros, mozos, juntas, caraneros que son puro corazón. La lima que yo quiero es la lima nazarena, es la de la fe morena, es la de mi corazón. La lima que yo quiero es la lima nazarena, es la de la fe morena, es la de mi corazón. Fuerte las palmas para nuestro señor de los milagros, que esta noche derrame bendiciones en cada uno de ustedes, sus fieles devotos, seguidores, que esta noche están acompañándolo en este merecido homenaje de la segunda cuadrilla y de Semilla Criolla. ¡Vamos! Señores de las palmas, que se escuchen las palmas para los señores de los milagros. ¡Y tres urnas para los señores de los milagros! ¡Dijín! 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 Música Su damas amorera de anticucho y pícaro La tierra seductora de mujeres de bandera coca Carita de canela y coquita de guapos caballeros De cantores y galleros, mozos, cucas, cananeros que son puro corazón La lima que yo quiero es la lima nazarena Es la de la fe morena, es la de mi corazón La lima que yo quiero es la lima nazarena Es la de la fe morena, es la de mi corazón Fuertes aplausos, esta noche nuestro homenaje es a nuestro señor de los milagros con nuestra música criolla Música 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 Música